Vale, Santiago, empiezo contigo, ¿vale? Que sé que eres así bien, jugón. Vamos contigo, la primera, va. ¡Wow! ¡Ah, yo sé quién es! ¡Yo sé quién es! ¡Para, para, para! Espera, primero, Santiago, ¿pasas? No, no lo tienes. Sí. ¡Puix de mom! ¡Puix de mom! ¡Ey! ¡Acape leteiro! ¿Pero qué pasa? Mira que me son nombres de muy pocos famosos, pero este me lo sé. Me iba a decir el ese homo, pero digo, no existe. Muy bien, pues Ana, sigues tú. Vamos contigo, sigues. ¿Pero cómo? ¿Doble turno? No, claro. Ha tenido rebote. ¡Cristina Pedroche! ¡Muy bien! ¡Otro punto! ¡Bueno, venal! Roberto, te toca a ti. Perdona, para, para, para un momento. ¿Qué está pasando? Entendáis mi competitividad ahora, ¿no? No, pero es que no entiendo, yo no me he enterado. Perdona, aquí de los tres, ¿quién sabe presentar mejor? Yo, ¿no? Pues ya está. A ver, él ha tenido un turno. Ya gané, ¿no? Él ha fallado su turno y ha habido rebote. Pero pasa al lado cuando rebota y ya está. Perdona, el rebote es acumulable. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, el rebote. Las reglas las pone él, ¿no? Claro, y se las inventa sobre la mancha. Hombre, es mi concurso, faltaría más. Eso, eso. Ahora le toca a Roberto. Está muy tonto desde que estás solo. Te digo una cosa, a que te echo del plato. A ver, Robert, te toca. Venga, vale, venga, va. ¡Pum! Ahí está. ¡Ah, Almeida, hombre! Muy bien. ¡Qué boquita, tío! Es verdad que te he puesto la más fácil porque Almeida es casi igual del derecho que al revés. Joder, venga. Vale. Santiago. Sí. Te toca. Te toca el tío. Juan Muñoz. Muy bien. Juan Muñoz. Muy bien. No, no, pero ¿cómo lo has acertado? Es que... No, no sé, de repente... Ana. Es bien, de cruz y raya, pero ¿por qué no me parece? Ahora tienes que fallar para darle emoción. Se ha puesto de moda últimamente. Vale, Ana, te toca. Ponle una difícil. Va, por favor. ¡Es Woody Allen! Muy bien. Muy bien. Que parecía igual, ¿eh? Pero, Ana, sabes que te sales. Vale, Roberto, te toca a ti. Venga. Venga, para ti. ¡Ah! ¡Yo sé quién es! ¿Te sabe quién es? Sí, sí. Parece que va a haber rebote a Santiago. Es fácil, hombre, es fácil. Revolte para Santiago, seguro. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Tengo una pista, tengo una pista. ¿Me va a dar una pista? Mira. ¿Una mujer? Sí, claro. Con el pelo, con una coleta. Coleta, mujer y coleta. Es que era pista. ¿Mujer y coleta? ¿Quién es? ¿Nicoleta? Mujer y coletas. ¿Qué es ser? Nicoletas. Nicoletas. La mujer del... Coletas. Ah, Irene Montero. Bien. ¡Bravo! Muy bien. ¿Ves? Como también te ayudo. Oye, ponme a mí a Woody Allen, ¿vale? Que era igual al derecho que al revés. Porque yo no sabía el nombre. Tú en pasapalabras también lo pones difícil. Tampoco nos vamos a poner a una... Es verdad. Vale, Santiago, sigues tú. Ponme a mí al revés, que me sale al pelo. Si no, que te tenemos por ahí, no estoy seguro. Es un reflejillo. Vamos con la siguiente. Venga. A Santiago. Madre mía. Ostras, este es fácil. Yo sé quién es. Es que he pensado, sé quién es y de repente... Ah, sí, yo también sé quién es. Yo sé. Vale, Santiago no lo sabe. Va a pasar el turno a Ana Pelletero. Como se saluda a las mujeres en Sevilla. Ana. ¡Illa! ¡Illa! ¡Una paladilla! Ana Pelletero le está petando y sigue. Totalmente. Que vengo caliente del desafío. Estoy a tope. Vale, vas a ganar el desafío al revés, que es lo más grande que puedes ganar en España. Matemáticamente ya ha ganado, ¿no? Ya ha ganado, pero claro. Vamos a ver. Por goleada. Pero vamos a ver si recuperáis un poco. Venga, no, venga, dale. Ana. No, no, que le toca a Ana. ¿A Ana? Le toca a Ana, que sí. ¡Ya sé quién es! Este es el... Este es el... No sabes quién es. No sé el nombre, tío. El actor este. El actor, el actor. Ya sé quién es. El actor. ¿No es un actor? Sí, el actor. Es el actor. Vale, le toca a Roberto. Es Mike Tyson. Pero yo le llamo Tyson, ¿vale? Sí, hizo la de... ¿Hizo películas? Sí, la de no sé qué en Las Vegas. No, pero es el actor. Borrachera en Las Vegas. No me acuerdo. El actor en Las Vegas. Vamos a empate, ¿eh? Bien, Roberto. Te toca a ti. Continuas. Roberto Leal. Este es... ¿Enrique Ponce? No. ¡No! Tanto, vamos a ver, te toca. ¿Quién es? El pequeño Nicolás. Uy, se parece. Pero se parece del revés. Pero sí que es... Es que no sé si este nombre es de un hombre. Nicolás Keitsch. ¡Sí! Nicolás Keitsch. ¿Quién pensaba que era el nombre de una mujer? Es espectacular. Muy fuerte. Santiago, te toca. Muy fuerte. A ver. A ver. A ver. A ver. Sí, ahí, sí. Kiko Rivera, ¿no? No, es el de... Es el de... Lo sé. Es el del partido este político. Sí. Eh... Del P-V-N. O algo así. No, no, no. No, no, no. No, no, no. P-Algo. Es de otras siglas. Es de... Es que ya saben este, chico. Te doy una pista. Pero espera, espera. Sigue, sigue. Sigue, sigue intentando. P-N-V. P-N-V es vasco. No es del P-N-V ni del Chocho-X. Tienes que seguir intentando. Es de... Es de... Es de la política. Pero... Es catalán. Es rufián. No, no, no. Este se habla español. No es catalán. Lo ha dicho. Lo ha dicho. No, no, no. No es catalán. No es catalán. Pero no es de los de... Es de una pista. Es de la G. Por la G empieza. Por la G. Sinónimo de golfo. De... De mala persona también. Sinónimo. El apellido es sinónimo de... No sé el nombre, eh. O sea... Venga, te vas al turno, Roberto. Tú lo sabes. Rufián. 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 Claro que sí. ¿Cuál es tu gamba? Vale. Ana, te toca a ti. Vamos contigo. Sigue. ¿Pero cómo que Ana te toca a ti? Que sí. Que es que no estás haciendo caso a las normas. Este es... Este es el actor español que... Tiene muchísimo dinero. Que sí, que sí. Sí. Sí, sí. Es que no me sale. No sé mal. Este de... Amigo de Broncano. Sí, que fue el de La Resistencia y tenía un montón de pasta. Sí. Serrantes. Serrantes. Miguel de Serrantes. Serrano, serrano. Te paso el turno. Te paso el turno, Roberto. Roberto. Resine, por favor. Resine. Resine, tío. Perfecto. Roberto. Estoy pinchando, eh. Ponía una chula. Continúas tú. Ya se acabó. Es que empato, es que empato ya. Ay, ay. Ay, estoy... Yo no es joder. Bueno, churrita, pues yo creo que este hombre es el monaguillo. Vamos a parar el recuento un momento porque hay empate, creo. 5-5 van Roberto y Ana. Santiago, vas como el culo con todo el momento. Desde que se he jurado que se me ha quitado la competitividad. ¿Qué pasa? Normalmente en estos concursos arrasabas. Sí, no, pero que me he relajado. Desde que ese escritor me he relajado muy tonto. Es que está con los cuentos. Está con los cuentos. Se está inventando otro cuento. Era un niño que perdía todos los concursos. ¿Qué hiciste? Venga, Santiago, que te toca. Venga, venga, me voy a poner otra vez en serio. Ahí va. ¿Quién es? Yolanda Ramos. No, 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 yo sé. Laura Pausini. Atención que Ana se pone en cabeza y tiene turno, además. Ya, es que... Es como que me ponéis no me seros hombres. Continúas. Vas allá. Yo sé quién es. Esa boca la conozco, esa boca la conozco. Parece Maritrini. Ana no lo tiene. Yo sé quién es. No lo tiene. Pasa turno a Roberto Leal, que puede pasar. ¿Puede ser Gemma Mengual? No, 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 no. Bueno, y sí, sí, pero un pellizón. Marisol. No, Marisol. Era Angelina Jolie. Angelina Jolie, ves. En sus casas dando la vuelta a la tele para esta. Es la idea, porque esto, no lo olvidéis, es el desafío al bebé. El desafío o al revés. A ver, una ronda más, una ronda más. Estaba a punto de empatar. ¿Me toca a mí? ¿Queréis que pierda? A quien le... A Roberto. De igual, de igual. A ese como vale. Oye, tampoco nos metamos en la mecánica ahora. Claro, porque si no... A ver, si no sabéis llevar un concurso no pasa nada, yo no... ¡Esa es Kira Miró! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero me toca a mí! ¡Ay, perdón! Pues ya está, pues ya está. Efectivamente. Esa pizca ahí. Kira Miró, punto para el Roberto Leal. Guapísima mi Kira. Qué guapa. Muy bien. Santiago, te toca. Estoy en racha, David Bustamante. Muy bien. Pero, pero... Al principio del desafío. Creo que solo tengo una más, ¿verdad? No es así comisión, solo hay una más, ¿verdad? Una más, pues entonces el más rápido se le cita. Esto me lo he inventado yo. Vale. Muy bien, muy bien hecho. Quíramela, sumáis a mí. Quíramela, sumáis a mí. No, no, no. Ahora, un momento. El más rápido de los dos, como dice Roberto, que le ha cazado al vuelo, que sabe lo que le conviene, el más rápido de los dos se lleva el punto. Preparados, listos, ya. ¡John Biden! ¡Poño, 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 Biden! Creo que vamos a tener que pedir... ¡John Biden! Por favor, podemos... Yo he dicho Biden, clarísimamente. Yo, yo, yo... Esperad un segundo. Un momento. Vamos a... Es que me estaba tartamuleando. A la foto finish de sonido. Podemos poner en cámara lenta el sonido, aunque suene la voz muy grave para ver quién de los dos ha empezado, por favor. Vale. Es Roberto, es Roberto el que suene. Yo creo que ha sido Roberto León. Por un micro segundo, ganador. Bueno, bueno, qué emocionante ha sido de repente. Vamos a levantarnos porque hay que estar a la última moda.